Madre e hija permanecen enfrentadas desde el año 2012, tras protagonizar un fuerte encontronazo que lo cambió todo para siempre. Al parecer, los insultos y agresiones verbales abundaban, por desgracia, en aquella casa en la que antes convivían, y Rocío Flores llegó a acusar a Rocío Carrasco de autolesionarse mientras estaba embarazada de su hijo David. Sigue leyendo para conocer todos los detalles de este turbio episodio del clan. Era julio de 2012 y Rocío Flores estaba de vacaciones, pero aquel día madrugó porque tenía que ir a clases de apoyo, a consecuencia de sus malas notas el curso anterior. Mientras ella y su madre desayunaban sobre las 8 de la mañana en la cocina, protagonizaron una fuerte discusión por una nectarina que terminó con Rocío Carrasco en el suelo mientras su hija le propinaba varias patadas, tal y como reflejan los documentos oficiales a los que Vanitatis tuvo acceso. Mucho se ha hablado de los episodios violentos que se produjeron en esa casa de Valdelagua, resultado de una tensión acumulada durante meses. Por lo visto, la joven insultaba a su madre con frecuencia y los improperios que le dirigían sobrepasaban todos los límites. De hecho, parece incluso que la acusó de autolesionarse mientras estaba embarazada de su hermano, David Flores. ¿Quieres conocer más detalles? Sigue leyendo, te lo contamos todo en la página siguiente. La sentencia del Juzgado de Menores Número de Madrid recoge algunos improperios que la entonces menor dirigía a su madre, y lo cierto es que algunas descalificaciones son tremendamente hirientes. Cuando, Rocío Flores, mantenía una discusión con su progenitora, actuando con ánimo de amedrentarla y faltarle el respeto, la increpaba con expresiones tales como, «Eres una guarra, no eres mi madre, mi madre es la mujer de mi padre, tú dabas patadas a tu barriga cuando estabas embarazada de David, tengo ganas de partirte la cara», recoge el documento publicado por Vanitatis. Más allá de los insultos, resulta extremadamente sorprendente que Flores incluso acusara a su madre de autolesionarse mientras estaba embaraza de David. Unas palabras muy duras que le pasaron factura, puesto que, recordemos, finalmente la joven fue condenada a seis meses de libertad vigilada. A pesar de la gravedad de los hechos anteriormente narrados, la nieta de la jurado sigue manteniendo, a día de hoy, que no considera que tenga que pedirle perdón a su madre por nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!